Hola, mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada y el día de hoy tengo una súper invitada que nos va a hablar de algo súper loco, ese lenguaje, cómo las palabras y la construcción de oraciones te permite poder pensar en cosas inimaginables, sacarte de ese pequeño espacio, pero dejemos que la especialista pues nos cuente y nos clarifique todas estas cosas. Y bueno, Maribel, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal Daniel? Me encuentro muy bien, muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí. No, pues nada de honor, o sea, muchas gracias y te voy a hacer unas preguntas bien densas, ¿no? La primera pregunta que te tengo es, ¿cómo nos ayuda el lenguaje a poder salir de nuestros derroteros, o sea, de nuestros pequeños espacios, porque luego las palabras pues nos someten? ¿Tú cómo lo ves desde el aspecto lingüístico y todo ello? Pues es una cuestión muy compleja, básicamente el lenguaje va a comenzar a fungir como una herramienta en la cual nosotros interactuamos no solamente con el mundo, sino incluso con nosotros mismos. Muchas veces la gente piensa que el lenguaje es un medio en el cual simplemente sirve para expresar necesidades muy básicas y, bueno, seguir con su vida normal, ¿no? Pero una parte muy importante a tomar en cuenta es precisamente la magnitud que puede llegar a tener el lenguaje, ¿no? Nosotros sabemos que mientras más pequeños éramos, la cantidad de palabras que teníamos era reducida y, por lo tanto, lo que queríamos comunicar era menos específico. A lo largo del tiempo nosotros vamos creciendo y es a partir de ello que podemos darle nombre a lo que vamos conociendo, ¿no? Entonces, aún cuando nosotros percibimos y tenemos a lo mejor una recepción aún mayor cuando nos encontramos más pequeños, es a través del lenguaje cuando comenzamos a registrar, básicamente, a continuar ese registro de todo lo que vamos conociendo. Entonces, a partir de eso nosotros podemos conocer el mundo, ¿no? Ya es básicamente este proceso, estamos conociendo y es a partir de ello que nosotros vamos construyendo nuestra realidad, ¿no? Entonces, esto no solamente va a servir para que podamos hablar hacia los demás, como lo comentaba hace un rato, sino también para dirigirnos hacia nosotros mismos. Es a través de nuestra madre, por ejemplo, que a mí me parece siempre como muy interesante mencionar que podemos, a través de lo que ella nos está enseñando, ¿no? Y lo que nos está dando, designar ciertas etiquetas a lo que conocemos, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy grandioso, a mí me parece, cuando comenzamos a balbucear, es eso, el balbuceo en inglés se le conoce y en el ámbito lingüístico como el babling, que parece una cuestión sumamente sencilla, ¿no? El hecho de que un bebé esté tartamudeando, señalando con un dedo y designándole un musitar, ¿no? Básicamente una sílaba a cualquier cosa. Pero en ese momento, aún cuando a lo mejor él no está teniendo todas las fuentes lingüísticas propiamente del idioma en el cual está inmerso, comienza a querer nombrar lo que está conociendo, ¿no? Entonces, lo intenta hacer de la forma más sintética, más sencilla y a través de eso intenta interactuar mediante lo que nosotros tenemos. Entonces, eso comienza desde nosotros, nuestro medio más próximo podríamos decir que es la madre, la familia y se expande a toda la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de nuestra relación del yo, de identificarnos como un ente, un ser, ¿no? Que poco a poco va a tener una identidad, bueno, nos expandemos básicamente de esa manera, ¿no? Es muy asombroso. ¡Guau! O sea, todo lo que me acabas de decir lo estoy digiriendo, pero se me hace sumamente interesante. En tu práctica profesional, como sé que sabes varios idiomas, ¿no? Inglés, alemán, entre otros, japonés, creo que también sabes. Nuestro público, ¿sabes? Es gente muy joven, ¿no? Jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes y yo creo que también sus papás nos están viendo y espero que sí sean. ¿Qué le podrías decir a toda esta gente que nos está viendo para ampliar, ¿no? Estos límites del lenguaje, porque los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo, esta idea de Wittgenstein. ¿Qué le podrías decir a toda esta gente que pareciera que tiene el deseo, ¿no?, de ampliar estas realidades, pero luego es muy difícil para nosotros, ¿no? Como que no tenemos los medios, los libros. ¿Qué cosas, qué estrategias, qué técnicas les podrías sugerir para que, pues, amplíen, ¿no?, esta realidad que estamos viviendo? Claro, pues es un punto muy importante el que me comentas, porque uno empieza a desarrollarse desde su propia lengua, pero en el momento en el que uno desea ampliar ese rango, ¿no?, a lo mejor ya tomando en cuenta cuestiones como otras culturas, otros países, otros sitios geográficos, políticos también incluso. Yo por eso recomiendo ampliamente, no solamente por mi profesión, sino porque el aprendizaje de lenguas realmente no solamente nos ayuda a interactuar de una manera a lo mejor más profunda y que a lo mejor no habíamos contemplado anteriormente, sino a tener una mayor noción del mundo en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, mediante el aprendizaje de lenguas que nosotros podemos tener básicamente nuevas palabras para un mismo concepto y no solamente la palabra por sí misma, o sea, ese envase, ¿no?, en el cual llegan las ideas y se adaptan como si fuese un molde, sino comenzamos a conocer otras formas de vida, ¿no? Entonces, yo recomiendo eso ampliamente, el aprendizaje de lenguas puede comenzar poco a poco, puede comenzar incluso con la misma lengua, pienso yo que no es algo que tenga que expandirse a muchísimas, sino que a través del conocimiento de la lengua, incluso no de una manera muy formal, ¿no?, digamos, o sea, basta como prestar atención a cómo se habla, cómo se dice en cierto barrio de tu ciudad y tratar de interiorizarlo, ¿no? Entonces, el escuchar el habla, el razonar el habla, el analizar el habla, no tiene que realizarse formalmente en una aula de clases, sino puede serlo, bueno, desde la calle, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, si alguien tiene como esta curiosidad, ¿no?, o esta inquietud, puede ir a un instituto, puede hablar con otra persona, puede hacer un intercambio, puede encontrarse algún extranjero en la calle y escuchar, ¿no?, antes de comenzar con una formación como tal. O sea, en una cuestión más formal. ¡Guau! Está súper interesante, Maribel, te agradezco mucho que hayas venido a esta entrevista. Gente, morros, banda, todos los que nos estén viendo, pues, entrenle. No solamente estudiar formalmente, sino, como lo dices, vete al barrio, aprende, interioriza, y pues, bueno, Maribel, las puertas de ciencia aplicada están abiertas para cuando quieras venir. Y nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula. ¡Ea! ¡Suscríbete al canal!